Y de nuevo, con ustedes, el ritmo de la respuesta Me gustan tus ojos, me gusta tu carita Lo que más me gusta, darte un beso en la boquita Me gustan tus ojos, me gusta tu carita Lo que más me gusta, darte un beso en la boquita Y ven, dame un beso chiquitito, 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 chiquitito Ven, dame un beso chiquitito, 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 chiquitito Venga, dame un beso chiquitito, 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 chiquitito Déjame darte un beso chiquitito, 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 chiquitito Me gustan tus ojos, me gusta tu carita Lo que más me gusta es darte un beso en la boquita Me gustan tus ojos, me gusta tu carita Lo que más me gusta es darte un beso en la boquita Y ven dame, dame un beso chiquitito, 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 chiquitito Ven dame, dame un beso chiquitito, 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 chiquitito Ven dame, dame un beso chiquitito, 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 chiquitito Déjame darte un beso chiquitito, 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 chiquitito Y oí tú más, el sabor, el saxofón Música Vendame, damme un beso chiquitito, chiquitito, chiquitito Ven dame, dame un beso chiquitito, 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 chiquitito Ven dame, dame un beso chiquitito, 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 chiquitito Déjame dar un beso chiquitito, 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 chiquitito Ven dame, dame un beso chiquitito, chiquitito Revilla Record, la marca de los éxitos